¡Suscríbete! 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 ¡Eres que sab providers! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El cuerpo físico es por mero nacimiento, el hombre tiene que nacer de nuevo, nacer de nuevo es nacido de Dios, el hombre tiene que convertir, el hombre tiene que convertir y pedir a Dios perdón y no tiene que pedir socorro. La tierra y el paraíso condenado, porque lo que el mundo hace ahora, no interés de este cuerpo físico, el hombre tiene que ser más condenado. Logo en la segunda vinda de nuestro Señor Jesús Cristo, que es nuestro Redentor, ya está condenado, porque no trabajo nada que sirve en la vida espiritual. Nunca vive eternamente con nuestro cuerpo físico, que tiene vida eterna y vida espiritual. El cuerpo físico tiene por un día, por eso que ya no fica allí. Neste paraíso condenado, nunca hace aquello que no cree. Neste paraíso condenado, que es paraíso terrestre, nunca hace aquello que no cree. Y después que eso hasta destruye en la vida espiritual. Sí, hasta destruye muchas veces, muchas cosas, en la vida espiritual. Entonces, no debe pensar bien. ¿Por qué? Ya no leo. Ya no fica un mundo de hombre. Un cajador porta fichado. Un cajador de oro porta fichado. Ocho. Ocho está cantando, ocho está chorando, ocho está rechando. Ocho está baio, é un tochudowood de oro. El hombre está de sentimiento menos de un día. Ocho. Un día no tiene que una cuenta entregue. Una cuenta que no tiene que entregar. Es una cuenta. El reino tiene que dividirlos, la eternidad es dos, dos personas de nacimiento, dos reinos, que tienen más que dos. El reino de eternidad es dos, o nacido con la gloria o en el infierno con tormento. El reino de eternidad es dos, o nacido con la gloria o en el infierno con tormento. El reino de eternidad es dos, o nacido con tormento.